Música Por amor se han creado los ojos en la paz de la tierra Por amor hay quien no haya querido regalar una estrella Por amor una vez salga el marido Por una cruz a crezar Aquel que también por amor entregó el alma enterar Por amor se confunden las aguas y en la fuente se besan Y en las alas de la mariposa los colores se creerán Por amor ha existido en el mundo Por amor siempre tanta belleza Por amor soy de ti por amor, por amor, por amor Por amor, una noche cualquiera una manta se enterarán Por amor en un beso se calman los labios que esperan Por amor, por amor, por amor Por amor, 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 por amor, por amor, por amor Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video